saludos hola señoras y señores como están ustedes un placer siempre estar junto a todos ustedes que nos siguen en todas las redes sociales se suscriben en youtube y están al tanto de lo que pasa en puerto rico y posiblemente en el resto del mundo a través de tus noticias hoy en las noches en todas las redes sociales nos pueden escuchar y ver con toda la información un podcast diferente lo dijo jr y tus noticias hoy cada noche aquí en las redes sociales siempre estamos contigo en instagram en facebook en twitter en tiktok nuestro canal de youtube suscríbete a él síguenos dale like dale compartir y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones lo dijo jr y sus noticias hoy a través de todas las redes sociales mi nombre es jr muñiz 35 años en el periodismo radial en todo puerto rico y ahora en las redes sociales en las plataformas digitales lo dijo jr míralo ahí ldj podcast suscríbete síguenos acompáñanos en todo nuestro recorrido a través de todas las redes sociales soy jr muñiz gracias a ustedes nuestro contenido siempre está disponible en todas las plataformas de redes sociales ldj podcast gracias